Gracias y paz para todos los que nos escuchan este día Disfrutando este fin de semana que comienza Y dándole gracias a Dios por su amor y su misericordia Y pudiendo decir hoy Soy más que vencedor en Cristo, Jesús Así que hoy tenemos la victoria No importa las circunstancias, tenemos la victoria Porque su palabra lo declara Entonces cojámonos, confiemos y tomemos la palabra poderosa que el Señor nos ha dicho Y hoy les quiero regalar Isaías 54, 17 No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti Y toda lengua que te acuse será refutada Esta es la herencia de los siervos del Señor La justicia que de mí procede, afirma el Señor Toda lengua que se levanta contra ti Toda calumnia, todo engaño, toda mentira, todo chisme Tenemos el derecho de condenar toda lengua Que se levanta en juicio contra nosotros O contra nuestras familias o contra el pueblo de Dios Y ninguna arma forjada podrá atacarnos Ninguna arma podrá prevalecer contra nosotros Porque somos los siervos del Señor Somos más que vencedores No tengas temor de lo que diga la gente Recuerda que tú eres poderoso en Dios Que las palabras que tienen poder sobre ti Son las palabras de Dios tu Señor Así que toma la palabra de vida Y no prestes oídos No prestes atención a ninguna mala palabra que digan contra ti Recuerda que el enemigo quiere y quiere levantarse En poder para que tú te achiques Para que tú retrocedas Pero está vencido por la sangre del Cordero Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús Así que vamos a orar Señor, gracias por este día poderoso Dios, gracias porque hoy nos levantamos en victoria En poder, en unción Declarando tu soberanía Tu presencia Señor Gracias Padre de la Gloria Porque tú nos das esta palabra poderosa Para que continuemos caminando Señor Gracias porque ninguna lengua se levanta en contra nuestra Para acusarnos Porque la condenamos Condenamos toda lengua mentirosa De brujos, de hechiceros De personas envidiosas De toda mentira que se quiera levantar En el nombre de Jesús Y ninguna arma prevalecerá contra nosotros Esta es la herencia de nosotros Tus siervos Señor Por eso en el nombre de Jesús Declaramos que la sangre de Cristo Nos cubre desde el bebé que está en el vientre Hasta el anciano A tu pueblo Y a todas las familias de Dios En el nombre de Jesús Amén Un feliz viernes